Las fibras son un instrumento que te permite invertir en bienes raíces con poco dinero. Y en esta ocasión vamos a hacer una serie nueva para nuestro canal, una serie que algunos de ustedes habían pedido y esta es referente a el desempeño semanal de las fibras. Mi nombre es Oscar Lómano, el canal de Los Lómano, y en este canal vas a aprender que tu dinero genere más dinero. El día de hoy te saludo desde un bosque en el centro de la ciudad de Lodz, en Polonia. Acompáñanos a ver este video sobre fibras. Hola inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy les traemos una sección nueva a este canal en donde hemos hablado de las fibras de los fideicomisos inmobiliarios. Y esperemos que les guste esta nueva sección. Vamos a irla haciendo crecer si es que es de su agrado. Y por supuesto con las recomendaciones y con las observaciones que nos hagan para ir haciendo este canal más enriquecedor para todos. El día de hoy les traigo esta nueva sección. Se llama desempeño de las fibras, desempeño semanal. Vamos a hablar del desempeño semanal de cada una de estas fibras, cómo se encuentra a niveles actuales, sus principales indicadores, cómo el precio del certificado, cómo su razón de dividendo o dividend yield, así como el valor teórico de cada uno de sus certificados, y compararlo contra el precio del mercado para ver si está cotizando con descuento o con premio este activo financiero. También vamos a echar un vistazo rápidamente a las tendencias de los principales indicadores técnicos de estas fibras para ver cómo se encuentran, si se encuentran en un canal alcista de largo plazo. En fin, vamos a hablar de mucha información y espero sea de su agrado. Y bueno amigos, vamos a comenzar primero con estas cinco fibras, que creo que son fibras de las que la mayoría de la comunidad de inversionistas que está atenta a los videos que subimos en nuestro canal. Son propietarios, por ejemplo, Fibra Monterrey, Fibra Danos, Fibra Nova, Fibra Prologis, son algunas de las fibras más populares entre los inversionistas. Si quieren que más adelante agreguemos alguna otra fibra, con mucho gusto lo podemos hacer. En cuanto al precio de los certificados esta semana, estos son los precios a los que cerró el mercado de fibras la semana pasada. Este precio SP significa precio de la semana pasada. A la semana pasada Fibra Monterrey cerró en 11 pesos con 16, esta semana cerraron en 10 pesos con 95, es decir, cayó el precio de sus certificados 1.88% en estos últimos cinco días. En el caso de Fibra Danos, la semana pasada cerró en 21 pesos, ahora cierra esta semana en 20.91, también cierra ligeramente a la baja, 0.43%. Fibra 1, el fideicomiso más grande y el primer fideicomiso inmobiliario de México, la semana pasada estaba en 25.44, esta semana cierra en 24.86, es decir, cae 2.28%. Fibra Nova, Fibra Nova fue la única que más o menos mantuvo el precio de sus certificados, subió ligeramente un centavo, es decir, 0.04% al cerrar en 28.01. Fibra Prologis, que estaba cotizando en 60.37, cierra esta semana en 59.96, ligeramente a la baja, 0.68%. De estas cinco fibras, digamos que la que tuvo el peor desempeño en cuanto al precio de sus certificados, fue Fibra 1, que cayó 2.28%, después, por supuesto, le siguió Fibra Monterrey, y a la que le fue un poquito menos peor, subió ligeramente, fue Fibra Nova. Ahora vamos a ir a el valor teórico de sus certificados, como podemos ver en el caso de Fibra Monterrey, actualmente el valor teórico certificado es 11 pesos con 66 centavos, esta información la pueden ustedes obtener de sus reportes trimestrales, dividiendo el total de su patrimonio entre el número de certificados en circulación, y en el caso específico de Fibra Monterrey, cada vez que anuncian un pago de distribuciones o dividendos, también nos comparten esta información. Así es que si asumimos que Fibra Monterrey tiene un valor teórico de certificado de 11 pesos con 66 y cotiza en 10 pesos con 95, es decir, está cotizando con un descuento del 6.48%. En otras palabras, podríamos decir que si en el caso hipotético, no estoy asumiendo que eso va a pasar en el corto plazo, pero estamos asumiendo en el caso hipotético que si Fibra Monterrey llegara a cotizar en el mercado lo que debería cotizar, de acuerdo al valor teórico de sus certificados, estaremos esperando un crecimiento de 6.48%. La siguiente es Fibra Danos. Fibra Danos, aquí también tenemos el valor teórico de los certificados. Aquí está el patrimonio total dividido entre los certificados en circulación. Nos da 39 pesos con 63. Es decir, está con una potencial, digamos, en el caso hipotético, estimados amigos, en el caso hipotético, de que el certificado de Fibra Danos subiera. Si el precio de certificado de mercado de Fibra Danos subiera, a el precio, al precio libros, al precio que se supone es su Net Asset Value, tendremos entonces un 89.53% de posible apreciación. ¿Esto va a suceder? No lo sé. No soy un oráculo, no soy un oráculo de las fibras, que sepa que esa información vaya a pasar o no. Lo que sí hemos visto es que algunas fibras, y más adelante se los voy a comentar, de hecho ustedes ya lo habrán visto si ven esta tabla, algunas fibras sí están cotizando incluso encima, incluso arriba de su valor teórico. Bueno, es el caso de Fibra Danos, que está cotizando prácticamente a la mitad de su valor teórico. A 20 pesos con 91, cuando su valor teórico es de 39.63. Fibra 1, y después tenemos a Fibra 1, el fideicomiso más grande de México. Su valor teórico es del 50.82, 50.82 pesotes, actualmente cotiza en 24.86, prácticamente cotizando con un 50% de descuento, es decir, que tendríamos tal vez una posible apreciación. En el caso hipotético de que los certificados de Fibra 1 llegaran a subir a su valor teórico en el mercado, tendremos un 104.42% potencial. Después de ahí le seguimos con Fibra Nova, esta fibra que por lo menos en los últimos dos años ha estado cotizando con un premio, está cotizando arriba del valor teórico de sus certificados. Fibra Nova, por ejemplo, tiene un valor teórico por certificado de 22.04, actualmente cotiza en 28.01. Esta fibra también ha venido cayendo a lo largo de este año 2023, es decir, está cotizando con un premio del 21.33%, está cotizando arriba, es decir, que el mercado actualmente te está pagando más de lo que teóricamente valdrían sus certificados, por eso se dice que está cotizando con un premio. Lo mismo Fibra Prologis, su valor teórico es de 55.48, actualmente cotiza cerca de los 60, 59.96, también está con un premio del 7.47%. Si nos fuéramos a su Dividend Yield, para poder calcular el Dividend Yield, nosotros utilizamos la siguiente operación, tomamos en cuenta la última distribución y la multiplicamos por las distribuciones anuales y lo dividimos entre el precio actual al que está cotizando. Por ejemplo, Fibra Monterrey en su última distribución pagó 0.074, lo multiplicamos por 12 entre 5 y nos dio un Dividend Yield del 8.15%. Fibra Danos, en cambio, nos dio un Dividend Yield en su última distribución pagó 60 centavos, eso lo multiplicamos por 4 entre el precio actual del certificado, ahora tiene un Dividend Yield del 11.48%. En el caso de Fibra 1, un Dividend Yield del 9.19%, tomando en cuenta que su última distribución fue de 0.57%, es decir, estamos asumiendo un pronóstico, ustedes pueden tomar a lo mejor una fórmula distinta, pero nosotros lo que queremos hacer es hacer una proyección, una proyección, un pronóstico, digamos, asumiendo que en los próximos periodos va a pagar la misma cantidad que se hizo en su último pago. Obviamente, esto es solamente una suposición, puede ser que más adelante bajen las distribuciones o aumenten las distribuciones y esto haría que el Dividend Yield cambiara. También el Dividend Yield, por supuesto, depende del precio que esté cotizando en estos momentos en el mercado y al día de hoy que estamos grabando este video, 2 de septiembre, ya cerraron los mercados, entonces, con el precio actual, su Dividend Yield sería del 9.19%. Fibra Nova tendría entonces un Dividend Yield del 7.24% y Fibra Prologes del 3.18%. Esta información es referente a estos indicadores clave, estimados amigos, aquí les dejo esta información, si quieren pónganle pausa, tomen nota, como ustedes gusten, ahora vamos a revisar cuáles son algunas de las noticias más relevantes de esta semana para las fibras. Durante esta semana, de acuerdo a Inmobiliare.com, tenemos varias noticias sobre las fibras. Las fibras inmobiliarias reportan más de 6 millones de metros cuadrados de área bruta rentable. Se informó que al cierre de 2022, las empresas asociadas a la cuenta de Amefibra, esta asociación mexicana de fibras inmobiliarias, nos dice que existen a este momento, al cierre de 2022, 6.154.791 metros cuadrados de certificados. Hemos visto un crecimiento constante en la última década, que es prácticamente el tiempo que tienen cotizando las fibras en México, de un crecimiento en el área bruta rentable. En esta noticia particularmente están resaltando las acciones que han tomado las diferentes fibras para emprender campañas sustentables, renovación de energía, emisión de certificados verdes para poderlos invertir en proyectos que ayuden a conservar el medio ambiente, a reciclar el agua, a limpiar el agua, a separar residuos, entre otros. Por ejemplo, Fibradanos instaló en 2022, 600 kilowatts, digamos una capacidad por 600 kilowatts para energía renovable. Lo mismo Fibra Storage. Fibra Storage también colocó paneles solares en sus sucursales. Fibra Hotel obtuvo un reconocimiento por el Science Based Target Initiative, como compañía comprometida en crear objetivos basados en la ciencia. En fin, tenemos varias noticias relevantes de las fibras. Prácticamente son noticias un poco más relacionadas a la parte sustentable, a la parte verde y el cuidado del medio ambiente. Pero digamos que poco a poco las fibras también empiezan a tomar relevancia. Según también el economista, el potencial industrial de las fibras poseen más de 3.7 millones de pesos cuadrados en reserva de tierra, es decir, en terrenos que pueden ser utilizados para proyectos inmobiliarios aprovechar del new sharing. También información del economista, las empresas levantan 15 mil millones de pesos en la bolsa por el new sharing. Sí, esto también ya lo habíamos estado viendo últimamente. Por ejemplo, lo mismo hizo Fibra Monterrey con la emisión de certificados. Fibra Prologis, Fibra Nova y Tracción se encuentran entre las contadas empresas que han levantado capital en la bolsa mexicana de valores. También tuvimos recientemente una emisión de certificados, un levantamiento de capital por parte de Fibra Nova. De hecho, lo cubrimos en este canal. Esto, por supuesto, para invertirlo en propiedades, terrenos que ya cuentan, terrenos con los cuales ya cuentan para seguir ampliando el portafolio y seguir aprovechando esta situación del new sharing en México. Muy fácil que ustedes coloquen y encuentren este tipo de información. Simplemente váyanse al buscador de Google, coloquen Fibras Inmobiliarias y aquí en Herramientas váyanse donde dice Noticias. Denle aquí donde dice Herramientas. Y aquí le pueden poner a ustedes, estimados amigos, la última semana y listo. Con esto van a tener noticias relevantes referentes a las fibras. Ahora vámonos un poquito a la parte de los indicadores técnicos. Esta es la gráfica del IPC, del Índice de Precios y Cotizaciones, el indicador de la bolsa mexicana de valores, para ver cómo se encuentra entonces el mercado, el mercado bursátil en México. Para el caso del IPC, la semana pasada cerramos, como he dicho esta semana, cerramos en 53,145 unidades. Más o menos esta semana se mantuvo lateral, el principal indicador de la bolsa de México. Lo que hemos estado viendo y que está, digamos, peligroso de alguna manera, es que aquí, en este soporte de la EMA de 200, de la media móvil exponencial de 200, hubo un toque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8 ocasiones, por lo menos en las últimas 2 semanas, estuvo tocando aquí este soporte 200. Si llegara a romper a la baja, entonces podríamos esperar un cambio de tendencia para la bolsa mexicana de valores. Todavía vemos que se encuentra en una tendencia principal a la alza, lo cual es bueno. Cualquier retroceso puede ser una oportunidad de compra. Pero si nos vinieramos a una tendencia principal a la baja, pues entonces sí habría que abrocharse los cinturones para ver hasta dónde bajaría este principal indicador. En cuanto a su tendencia secundaria, vemos que se encuentra en una tendencia secundaria a la alza. Vamos a ver cómo continúa la siguiente semana, si continúa este rally de corto plazo a la alza. De hecho, iba bastante bien, solo que en las últimas 2 sesiones hubo un retroceso importante, particularmente por la apreciación del dólar. Vimos este retroceso por ahí del día jueves, vimos una apreciación importante del dólar y el viernes también más o menos se bantuvo. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de Fibra Monterrey, en el caso de Fibra Monterrey, vemos que claramente todavía nos encontramos en una tendencia principal a la baja. Aquí va a haber días, digamos que todavía va a seguir a la baja el certificado de Fibra Monterrey. De hecho, nos encontramos en una tendencia principal a la baja y una tendencia secundaria a la baja. Vamos a ver la próxima semana. Probablemente la próxima semana experimentemos algunos días a la baja, pero yo esperaría que tal vez en algún momento durante la próxima semana pudiéramos ver una ligera recuperación en los precios de los certificados de Fibra Monterrey. En cuanto a Fibra Danos, también se encuentra una tendencia principal a la baja. Tampoco ha tenido fuerza para romper aquí en la EMA de 50. De hecho, la próxima semana esperaríamos que el precio de los certificados de Fibra Danos continuara a la baja. Vemos aquí ya a través del MACD un cambio de tendencia. Veníamos en una tendencia secundaria a la alza y en estos últimos dos días de operación del mercado vemos un cambio de tendencia de corto plazo. Entonces, la semana que viene esperaríamos bajada en los precios de los certificados de Fibra Danos. En cuanto a Fibra 1, Fibra 1 también vimos la semana pasada, incluso la semana antepasada, una tendencia a la baja. Todavía en el caso de Fibra 1 se encuentra en una tendencia principal alcista. Vimos un rebote aquí que ni siquiera llegó a tocar la EMA de 200. Eso es bueno. Vamos a ver la próxima semana. Si la próxima semana continúa la baja y llegar a romper aquí la EMA de 200, lo cual espero no suceda, pero podría pasar. Entonces, también podríamos esperar un cambio de tendencia de mediano plazo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. El momento es un poco incierto. En el caso de Fibra Nova, en el caso de Fibra Nova es interesante porque en el caso de Fibra Nova tenemos poco volumen de negociación. Fibra Nova casi no se venden. Los certificados casi no hay, digamos, operación en cuanto a la venta de los certificados de Fibra Nova. De hecho, si colocamos aquí volumen, tenemos muy poquito volumen. Como pueden ver aquí, vemos aquí un volumen, pues, escasamente marcado. Vemos que hay días que incluso hay poca, poca bursatilidad. Aquí donde vemos esta tremenda caída, vimos que hubo una cantidad importante de venta de posiciones para Fibra Nova. Pero, fuera de eso, no vemos tanto movimiento. Lo que sí es que tenemos una tendencia confirmada a la baja. Vamos a ver qué es lo que pasa con Fibra Nova. Como les digo, al tener poco volumen, es muy difícil poder predecir qué es lo que puede pasar próximamente con los certificados de Fibra Nova. Aquí vemos una consolidación de manera lateral. Entonces, yo esperaría que ya después de un buen momento a la baja, tal vez la próxima semana para Fibra Nova ya tengamos algunas noticias por lo menos de corto plazo a la alza. En el caso de Fibra Prologis, Fibra Prologis también estas últimas dos días de operación en el mercado se encuentran a la baja. Así es que para esta, en esta yo esperaría tal vez la próxima semana que el precio de los certificados de Fibra Prologis continuara por lo menos a la baja en el corto plazo. En cuanto a su tendencia principal, vemos que se encuentra en un momento de movimiento lateral. No me sorprendería que en algún momento, ya que en varias ocasiones llegó a romper la EMA de 200, no me sorprendería que en algún momento tuviéramos un cambio de tendencia principal y en el mediano plazo se viniera una tendencia bajista para Fibra Prologis. Pero bueno, Fibra Prologis, por otra parte, como hemos visto, es una fibra que se encuentra en una tendencia de largo plazo prácticamente desde que sale el mercado a la alza. Así es que, y digo largo plazo, digo varios años. Al final de cuentas, es importante tomar atención, saber en qué estamos invirtiendo, cuál es el objetivo por el cual estamos invirtiendo. Es importante tener un objetivo. Nosotros en particular, nuestro objetivo con las fibras es tener un ingreso pasivo, tener nuestro dinero trabajando y que de manera constante nos esté pagando dividendos. Así es que, nosotros en particular, cada quien podrá tener su propia estrategia y objetivos, nosotros en particular estamos buscando mantener un portafolio de fibras que nos esté pagando algo cercano al 10% en distribuciones o dividendos, o sea, un dividend yield del 10%, es lo que más o menos estamos buscando. En el caso de fibra Nova, por ejemplo, tenemos por ahí más de 5,000 certificados, los cuales tenemos a un buen costo promedio, por ahí de los 21,50. Entonces, lo tenemos con un buen dividend yield. Lo mismo con fibra Monterrey, todavía tenemos por ahí casi 27,000 certificados, que los traemos a 10 pesos con 15 centavos. No hemos comprado de forma tan agresiva últimamente, a pesar de que ha habido una caída en el precio de sus certificados, pero, pues, podría ser que más adelante, si llegara a romper a la baja de esos 10 pesos con 15 centavos, el cual actualmente tenemos, pues, ahí sí seguramente vamos a comprar con más, con más, con más fuerza. Y en el caso de fibra nos también tenemos 7,000 certificados, tenemos una posición que estuvimos incrementando últimamente, gracias a la caída de los precios de fibra y pues así, así es la situación, estimados amigos. Esto es de mucha paciencia, esto es de constante estar investigando, preparándonos, pero, por supuesto, mucha disciplina y siempre, por supuesto, hacerlo con un objetivo. No simplemente invertir por invertir, porque alguien dijo, porque me dijeron, no. Al final de cuentas, nosotros, mientras mejor preparados estemos, mientras mejor análisis hagamos, mientras más claros sean nuestros objetivos, va a ser más fácil tomar una decisión de compra o de venta. Amigos y mercenistas, cuídense mucho, si les gustó, por favor, denle like a este video para que este tipo de contenido le llegue a más personas. Si quieren que agreguemos alguna fibra, déjenlo en los comentarios. Si quieren que continuemos con esta serie, si les gusta, háganoslo saber con sus likes, háganoslo saber con sus comentarios para, entonces, sí, todas las semanas traerles estas noticias y estos indicadores de las fibras. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regálanos un like para saber que este contenido te gustó y es de interés para continuar haciendo más videos similares a este. Déjanos en los comentarios si quieres que agreguemos alguna fibra en esta nueva serie en la que te platicamos del desempeño semanal de estos fideicomisos. Cuídate mucho y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!